Bueno muchachos sean todos ustedes muy bienvenidos aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL Vamos a ir con Queen en esta ocasión que bueno hace rato no la traíamos, está en rotación aprovechando que está en rotación vamos a traerla Las ruedas reforjadas, a ver digo esto porque ya la tengo saben por eso tengo skin y todo eso pero como no la habíamos jugado y está en rotación Aprovechamos de jugarla saben no es que no la tenga y que esté jugándola porque está en rotación saben simplemente para Oh nice Dale, un básico más, oh nice Buenísima, me hubiera gustado eso, estaba a punto de tirar el Ignite pero estaba ahí, estaba muertísimo, había gastado flash así que Y bueno la ruedas reforjadas la veremos y explicaremos como siempre al final del vídeo, ahora en debilidad nos maxeamos la Q, la E, la W, la mismo con Ignite Que es lo que se suele llevar con Queen a top así como Pantheon, ya que con la R tenemos bastante movilidad y no necesitamos tanto el TP Tenemos que abusar en línea de Queen, o sea con Queen Nos enfrentamos a un Nasu con lo cual va a ser un poco jodido porque no le vamos a hacer el... Bueno vamos a degastarle lo más que podamos pero es un Nasu, así como cuando fuimos con Swain no vamos a poder Tiene que hacerlo muy mal para que le quitemos, para que lo matemos Porque él simplemente farmeando y curándose con su pasiva va a ser suficiente Tiene un Yasu en mid, un Autilus jungla, un Lee Support con una Jinx Voy a... voy a hacer algo que no había hecho nunca Eh, no, no, no Voy a adelantarme más de la cuenta gente Puta madre, eso me está... a ver He perdido ya mucho bicho eh, he perdido dos bichitos Voy a adelantarme más de la cuenta para hacerle perder lo máximo Como ven juego demasiado agresivo El tema de hacer esto es que es peligroso porque... ay no Porque me quedo expuesto Igual no tenemos que dejar el farm, ¿sabes? Tenemos que saber hacerlo Los Proplayers son expertos en esto Yo no Yo soy un manquehuito Puta madre, el tema de que hay mucho Minion acá es que se me complica la hit ya Bueno, bien Aquí le vamos a joder un poco Ojito con el Nauti, ah, que... Una vez que el Naso me pegue una W Venga el Nauti y se hace infinito Bueno, bien, el Nauti no sé dónde está eh, está en mid Uy, el Nauti con el... con el Yasuo pueden hacer allí sinergia eh Y el Lee también Lo sabía Estoy muerto eh No, no, no estoy muerto, no estoy muerto, no estoy muerto Uff, me salvé Me salvé wey Me tengo que ir gente, ah El tema es que no me voy a quedar sin potis porque voy a comprar... bueno sí, sí, voy a comprar unas botas así que sí me voy a quedar con una poti Como la visión del ojo de Alcon Flote un poquito, amiga Uy, lo malo es que pierdo todas estas aliadas Uff, ese gankeo me jodió la vida eh El tema es de 500, what the fuck Pobre Twitch Amigo, yo quiero... parmear esto Bueno, bien, más o menos Esta está mía eh Eh no, esta mía Tengo que temerle al Nauti El Nauti Dog Hungla Buena Li, loco El buen Li A este yo creo que me lo mato eh Si no se cura lo suficiente me lo puedo matar El tema es que no va a venir acá Lo que se cuba, ah, tiene la galletita es verdad Recordar que la W cuando le damos nos da velocidad de ataque así que aprovechar todo lo máximo Para... para darle la mayor cantidad de autoataques Que ves allá arriba Siempre déjame Se tiene que ir eh Esto es como cazar pajaritos Yo a ver si voy a ir a mid ahora Con la pasiva Voy eh Perdón, con la pasiva, con la ulti Let's go Uy, si le da mal Que juegas con el Ignite Puta Toma Toma Ignite que me quieras tirar Ignite a mi Hija puta Nice Vamos a comprar esto No vamos a comprar la Jomu de primeras Vamos a comprarnos esto Valor ven hacia mi El ulti a nivel 1 Consume un montón de mana Bueno, una asistencia y ya vamos 0-0-2 Este se hace una armadura full eh Se va a hacer la... El... Corazón de hielo de primer ítem Nada de trinidad Se está haciendo el corazón Y es lo que tiene que hacer Contra mi que soy un DPS O sea, un personaje AD Si me quita daño con armadura Y me quita aparte de velocidad de ataque Me jode mucho eh Yo ya quiero kills Yo no me conformo con asistencia Quiero kills Bueno, entonces tengo que samear con la E Yo me conformo La Jomu primero gente Por la pasiva de la velocidad de movimiento Y la activa también de velocidad de movimiento O sea, velocidad de movimiento por todos lados Bueno, primera torre para nosotros Dragón Un dragón de las montañas Estaría guapo El Nauti ah Tengo miedo del Nauti No se donde anda ¿Lol? ¿Hay otro Lee? Ah, el Lee El Lee support Este no puedo dejarlo tampoco Que farme De free Porque más que nada Porque se cura, ¿saben? Más que nada porque se va a curar Puede que venga eh ¡Buf! Estuvo close Me viene el Nauti eh Estoy matone Sí, 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 sí Venía la Jig también Bueno, prefiero que me mate el Nauti Que la Jig no se lleve asistencia No vienen todos Matamos al Nasus Eso sí, así que bien Vamos a comprar un Pink Y tenemos ya la Jomu Reform pasiva ya 40 velocidad de movimiento Fuera de combate Por la cara Para el ulti Para planear por la grieta Ahí no iba a gastar Flash Y nada, estaba muertísimo Así que nos agarramos el Flash Para ir a una siguiente ocasión Voy eh Perfecto Pink O sea, Red para nosotros Podríamos ir abajo eh Fua, aquel Nasus Ya tiene su corazón Su corazón de hielo Como el de una mujer Dame algo de tiempo Me hubiera gustado ir a bot Pero si dejaba este aquí free No me acuerdo Voy a pushar gente Para Voy a dejarlo un rato eh Quiero Quiero romear por la grieta Quiero ir a otros sitios No quiero estar aquí con este team Me voy eh Porque viene el Yasuo Que me quiere venir Sabes Yo le fui Y quiere venirme Tonto Eres tonto tú Me voy eh No vamos a comprar las botas Tabi Porque A ver O te haces Generalmente las primeras Que te haces son estas De segunda opción Las Tabi De tercera opción Son las de correr En esta ocasión No vamos a hacer las Tabi Son full AD O el Nauti Que pega daño mágico Pero va Ya me entienden Saben Dol que buena Espera a que te pase la El Exhaug Para la patada Uy Va Sol en camino Va Sol en camino ¿Qué haces? Puta Se nota un montón La velocidad de ataque Que me reduce Con su corazón Como que le voy a pegar Y mi personaje Como que se demora Un montón En la animación Para pegarle Pero ya nos vamos a hacer Dos objetos de velocidad de ataque Que son la Sadish Y la bailarina Crítico Pero después De la Jumu Y la Y el Dracter Lógicamente Bien Bien Tengo ya la ultima nivel 2 Eso me gusta Ya este no lo vamos a matar Tenemos que rubamear Por la grieta Para sacar kills O cosas No lo vamos a matar No lo vamos a matar Cada vez que se viene Para adelante Miro el mapa Porque me puede venir Alguien ¿Sabes? Bueno viene el Lee Pero Eso no fue worth it En general No fue worth it Porque Le dio el shutdown Al Nasus El El Lee Iba 7-1 Y el se acabó Le da mucho Pero bueno Está el Nauti Ahí por mid El Yasu venía Pero se fueron A por la Zoe Se fue el Pozine Zoe Si puede que me vengan Bueno bien Vámonos Tenemos Esto 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 Ahora Voy 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 Team Wait Wait me Wait me No quiero que me tire La torre ¿Eh? Cuidado madre Voy para allá No, no, no Que se vaya Epa, epa Puto Nauti Fue que te lleven un 2x3 Me tiran la torre ¿Sabes? ¿Qué carajo Está haciendo el FF? Y eso me quita más velocidad de ataque What the fuck Holy shit Si que no pego nada Si que no pego una mierda Y esta ahora se está curando con sus Cus Me voy Me voy, me voy A este no lo mato Tiene las Tabi también O sea Voy a dejar mi torre No Ahí la cago en usar el ulti Bueno Matemos a este Perfecto Solo es un pájaro presumido Tenemos ya el Drakhtar creo Casi Quiero mi Static Con mi Bailarín Pero primero el Static Luego el Filo Y luego un Bailarín Que te hacen más crítico luego Con velocidad de ataque Lógicamente Vámonos Tenemos el Drakhtar Con lo cual podemos llegar Y ralentizar muchísimo Al objetivo Cuando no nos haya visto Lógicamente Ahora wey Puta la soy Puta soy wey Nice Oh que buena Perfecto A esta podría hacerle muchísimo Tengo que tener cuidado Solamente con su E Nice El daño que le hicimos Con el Drakhtar gente Bueno voy a top Que está el Nasus Si, si, si Voy a top Voy a top Voy a top I'm going Quiero esto Vuela, vuela Y así En el Asus No matamos Pero romeando Matamos a los demás Gente Así como con TF Una putita No Puta madre ¿Por qué se mueren abajo? ¿Quién está tirando el FF A cada rato? El Dragon Face El D No No me quedo con la Zoe No me quedo con Zoe No, pero Zoe ¿Qué haces? No, no, no Ir con Zoe Es ir a la muerte Va a 3-8 La hija puta Así que no, no, no No vamos a ir con Zoe Más, eh Ahí la he cagado yo Por ir con ella Es mi culpa todo Todo es mi culpa, gente Lo admito Loco, pero vayan a molestar, eh Vayan a molestar Ah, no Se lo estaba haciendo Se lo pudiera De hecho, eh Sí, sí Dejas al pozo Eso no es worth it Porque ahora se pueden hacer El valor No es para nada worth it Voy a doblar Cuidado que está el Naughty por ahí Creo que tiene armadura Tiene vida No, perdí el gordito Sale el drag, eh Vamos a tener A comprar ya la static Y ahora el filo, gente Fua, el Naughty también tiene esto Serán hijos de puta, güey No, ¿qué haces? A ver si no lo vamos a matar, amigo ¿Qué hace el Lee? ¿Qué hace el Lee? Regale el drag y lo troquee, carajo Oh, nice Buena ¿Qué carajos? Hagámonos esto, eh El drag, el drag, el drag, el drag El drag, team El drag, el drag, el drag primero El varón no lo hacemos Bueno, yo me lo hago Salgan de ahí Salgan de ahí Que después se mueren por el Yasuo Y la partida vuelve a estar en la mioda Ahora sacamos una ventaja Más o menos Interesaría tirar la torre de top también A ver, ¿cuánta velocidad de movimiento tenemos ya? Fue el 5 Ya tenemos las 5 cargas Con lo cual tenemos muchísima velocidad de movimiento Fuera de combate Uf, abajito, eh Ojito abajo Encuéntrame el camino No, soy Sigan por bote No, no, varón no Varón no Nos falta DPS Nos falta el Twitch A ver, a ver Quizás igual No lo saben, ¿ah? El Nautic está arriba Me iba a ser en mí Ahora por tonto Bien Con lo que pega en la mierda Bien, se llevó el W for Lee Genial Vámonos Uf, dio ese misil de la Jinx Me rozó el culito Vamos a vender esto Vamos a comprar La Pikacha Y voy, 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 voy Voy a la velocidad del peo, gente Turrum, turrum, turrum Mil y tanto De velocidad de movimiento O sea, podría hacerme el Red Pero quiero Quiero venir acá Espero que le inicien O voy por mid Acá hay una Big Wave Muy big Muy big So much Big Wave A ver, podría Matar a esta, ¿eh? ¿Qué carajos fue eso? Amazón, amigo Amazón, amigo ¡Au! ¡No! ¡No! ¡La puta madre! Me voy, ¿eh? Me voy, polvo rápido Tengo el filo Valor Y ahora, gente Una bailarín ¡Oh, lol! Lo que pega, ¿eh? Voy, voy, voy Estoy llegando, ¿eh? ¡Uff! Nice Voy por top ahora yo, ¿eh? Eh, no No quería hacer esto Esto nos daba velocidad de movimiento Y de ataque La W Es la última que nos maxiamos Pero cuando está maxiada También sirve, ¿eh? Es que las otras sirven más Por eso no nos maxiamos antes Pero la velocidad de ataque Y velocidad de movimiento Cuando le pegamos a alguien Con la marca Se nota, ¿eh? Yo sé que no vamos a ganar Así que me vengo por aquí Para sacar la mayor ventaja ¡Uff! ¡Joder! ¡Reventada! Va, que indice el otro No, putita Quiero a mi bailarín, ¿eh? No, no, ganen ¡No! Hijos de puta Dios mío ¡Holy shit! A ver, vamos a verlo Noraly Que lo hizo bastante bien Al principio Bueno, aquí no Luego empezó a atroger un poco Empezó con el FF y todo Estaba un poco tilte del hombre Pero no confiaba En nuestra queen Opi Opi, opi, opi A ver Quiero ver algo Quiero ver el damaje Buah, sabía que había hecho un montón de daño La Zoe hizo más, ¿eh? La Zoe salió como 2-10 ¿Cuánto salió la Zoe? 5-10 Bueno, 5-10 Hizo un montón de daño Vamos a poner las runas, gente Estas son las runas que usamos Con Ey, ¿y mis demás runas? What the fuck Estas son las runas que usamos con Con queen Tenemos el electrocutar, lógicamente Que a nivel 1 te subes la E Por lo tanto, le pegas un básico Una E y un autoataque Y el electrocutar salta Y lo degastas muchísimo A nivel 1 Apenas se vean Apenas puedas Le haces eso Y lo vas a dejar en la mierda Si es que es un squishy Más todavía En esta ocasión era un nasu Así que, pues, costó un momento Costó un poco, en verdad Impacto subito Esto aplica también para nuestra E Después de un salto Nos da letalidad Que junto con la Joumo Y la... Y la Dractar Se notan un montón Colección de ojos Para ir juntando un poquito de daño Y velocidad de movimiento Fuera de combate Que nos sirve un montón A potencia de la pasiva Del águila Del... Del aquel Y una vez que tiene las 5 marcas Es que eres muy, muy, muy rápida Y lo combinamos aquí Para hacer más daño Cuando... Perdón, para curarnos Cuando hagamos derribos Cuando tengamos asistencia O matemos Y para hacer más daño Cuando tengan debajo del 40% de vida Para guanchotear Básicamente estas son las runas Óptimas para Queen Se las recomiendo, gente Más que cualquiera Más que cualquier otra Queen es un personaje No es una DC Por así decirlo Es un personaje de burst Es un personaje que llega Te tira el combo Y te revienta Por eso te haces primero La Yohmu Con el Drácter Luego te haces la Static Que aparte Que también te deja Te da daño O sea, tú llegas Volando Aplicas el daño del Drácter Aplicas el daño De la Static Muchísimo daño Más el daño Ya que tú tienes Pero brutal Aparte con la pasiva Cuando lo marcas Le tiras la E También muy bien Lo único que sí hay que tener cuidado A veces no A veces no renta Entrar con la E A ciertos personajes Tienes que tener cuidado Intenta siempre guardarte la E Si sabes que lo vas a matar Y todo Te tiras Vas con la R Y te tiras con la E de primeras Pero si no Tienes que tener cuidado Porque muchas veces A mí me ha pasado Que por ejemplo Me enfrento a un Luciano Y voy con la E Y el Luciano va con Tabis Por ejemplo Y voy con la E Y después de la E Él tira su E Tira su Dash Tira su R Y me jode Entonces he aprendido Que por ejemplo Personajes como Luciano U otros Tienes que llegar Y dar básicos O con la Q Y luego de que Él tira su ulti Tú le cortas el ulti con la E Porque le hace un knockback Lo deja así Medio tonto Entonces le cortas Las canalizaciones Ponen de cortas La R De Luciano Y cosas así Así que Tener cuidado Al lanzarse con la E Que puede ser peligroso Después no tienes método de escape Recuerda que la E También es un método de escape Lo empujas hacia atrás Y tú te Obtienes distancia Por lo cual Puedes escapar Aparte lo deja ralentizado Así que tener cuidado Al entrar con la E Porque te puedes quedar vendido Si es que lo hacen mal Y bueno No hemos matado el Nax Creo que Cuantas veces lo hemos matado Una vez Una vez lo hemos matado Bueno Dos veces creo Cuando vino el Lee también Y murió el Lee bajo torre Pero una vez lo matamos antes En uno contra uno Y después llegó el Nauti Con la Jinx Que venía detrás a matarme Pero solamente matamos una vez En uno contra uno Pero cuantas kills tuvimos Como diez Entonces Básicamente tenemos que hacer eso Aprovechar las otras líneas Aprovechar la R Ir a mid Cuando podamos también ir a bot Cuando tiremos torre O nos tiren torre Pero generalmente Después de base Con la R Si es que el mid está apoyado Te vas a mid Y luego te vas a tu línea Generalmente mid Es como la primera opción A gankear Y la verdad es que Renta muchísimo Porque ya vieron Que nos pedíamos Agarramos kills O sacamos ventaja De cierta forma Damos kills a nuestros amigos Entonces por eso Tenemos que aprovechar Esta movilidad No sirve de nada Que te pillas Y que te quedes En top 24 O sea No estás perdiendo El 80% del potencial Del personaje Que eso se basa en Tiene un ulti Que no hace daño Bueno hace daño Después un poquito Pero es un ulti Que otorga velocidad De movimiento O sea Otorga Desplazamiento por el mapa Entonces tienes que aprovechar eso Los personajes que tienen Ultis así Hay que aprovechar muchísimo Eso es Esas Esas cualidades que tienen Y bueno Espero que les haya gustado La partida Que le hayan servido Las runas Se las recomiendo Muchísimo a estas Para que la prueben Con Queen Ya saben que pueden Dejar un like Como siempre Se agradecen muchísimo Los likes muchachos Y suscribirte al canal Si que no lo estás Para que no te pierdas Más partidas Que ya has novedades Y dirías que todos Que suben diariamente Al canal Dicho esto Me despido Un abrazo a todos Y chao chao